Si no te vas, te hago el sitio en este corazón hambriento Tengo una vida para amar Si no te vas, tengo tarde de domingo y mi invierno Eterno, si quieres pasa adentro Movemos todo por perdido Mientras quede vida en un latido y un beso Que nos salve, y como haces Si, si hay mujer o da una razón Como a mi, aun te quiero No